Mi destino se escribirá En el asfalto tu libertad se atrasará Al desierto suelo montar Aquellos sueños que aún están dentro de mí Hoy el instinto busca algo más En el camino no sé a dónde vas En el mapa nunca lo verás Ojos saben dónde soltar En la distancia no me importa más A veces siento que puedo volar Basta temas de la libertad Me han mostrado otra realidad Hay un lenguaje que descifré De la neblina con la que hablé Hace una vez Sé que no hay nada que pueda cambiar Mi rumbo es firme Fuera de rodar más allá Hoy el instinto busca algo más En el camino no sé a dónde vas En el mapa nunca lo verás Ojos saben dónde soltar En la distancia no me importa más A veces siento que puedo volar Las cadenas de la libertad Me han mostrado otra realidad Ahora Música Hoy mi instinto busca algo más El camino no sé a dónde dar En el mapa nunca lo verás Pocos saben dónde es no volar La distancia no me importa más A veces siento que puedo volar Los ángeles de la libertad En el mapa nunca lo verás Música 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 Música